Somos los del frío en el calentón, me tiene sudando frío en el fogón Cuando te vi, tuve que mirarte, no pude evitarlo Te desvestí con la mirada, rápido te vi Quise llevarte al cielo de una, pero en la noche llegando la luna Que casualidad me llama despechada Tú y yo los del frío más en el calentón, siempre aís pagando y subiendo el vapor Te derrites como me derrito, yo en tu cuerpo baby que pecado Ardiendo, botando, humo sudando, andamos sobrecalentados Y en la calle enfriados, siempre andamos chilling ice como el pingüino helado Baby somos los del frío en el calentón, con un par de gotas apagamos el fuego No hay quien nos queme, tenemos todo el veneno, tenemos letras lo que queremos Tú y yo los del frío más en el calentón, siempre aís pagando y subiendo el vapor Te derrites como me derrito, yo en tu cuerpo baby que pecado Ardiendo, botando, humo sudando, andamos sobrecalentados Y en la calle enfriados, siempre andamos chilling ice como el pingüino helado Te tengo hielo, tenemos bolsita, tenemos los fris y los mantecados Le vendemos esquimalito a un esquimal, que no le hace falta mi hermano puncarajo Como la hielera de José, te congelamos como Buda La bolsita la vendemos en la navidad de siempre frío Traemos felicidad frío y caliente abrigo del bueno Mi baby y yo siempre andamos calientitos, si quieren caliente mandamos Un poco de eso porfa les pillamos, pa' que sientan el fuego como quemamos Si quieren frío también congelamos, le damos frío del bueno Te entra por el culito, por el ano y te sale por la boca el veneno Por eso hablas tanta mierda, tú de mí, de mi relación, mira que te conviene Porque estamos pegaditos y pauta no tienes y quieres cogerla conmigo, nene Baby, somos los del frío en el calentón, con par de gotas apagamos el fuego No hay quien nos queme, tenemos todo el veneno, tenemos letras lo que queremos Los del frío, los del frío en el calentón Jody la calidad es real emoji, calidad no cantidad, baby Estamos yo y tú cantando, vacilando, montándola En la cama, tú acostada, desnuda y observándote dibujada Tú y yo los del frío, ma' en el calentón Siempre ais pagando y subiendo el vapor Te derrites como me derrito, yo en tu cuerpo, baby, qué pecado Aldiendo, botando, humo sudando Andamos sobrecalentados y en la calle enfriados Siempre andamos chilling ice como el pingüino helado